Una lucha contra el Campeonato de México. ¿Sólas van a decir las palabras con sí o no? ¡Arte! 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 Los que nos mandamos y los que nos ponemos las reglas se llaman cabra. Según nosotros, nosotros somos los mejores del autor. Somos los cabrones. Y si quieren, ¡Arte! 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 Gracias por ver el video.